así que ahora a background story yo esto no lo he visto nunca porque os dije que había probado pero se ve que saltando de las escenas no haces este combate así que primera vez que hago esto y estoy viendo que es en plan porcentaje acierto y el daño que vas a hacer se puede hacer hit and run o sea es un rpg oportuno pero los turnos te los tienes que buscar tú en tiempo real es raro es raro pero puede estar guapo vamos a ver cómo cómo está ejecutada la idea porque puede estar guapo vale ataque contra ataque no puedo atacar y luego hacer hit and run y que nunca me pegue él siempre va a ver como contraataque y si dejo que me pille él me va a cazar sin de hecho no me estoy todo el rato pulsando la x en vez del círculo para aceptar me estoy saliendo del coso 89% y muerto no sé si este combate va a estar bien o mal porque cada vez que yo hago un ataque o sea aunque yo le pille primero jiromi fune y noriko y queda pues te dan por culo cada vez que yo le pillo con un ataque siempre va a hacer un contraataque si hubiera una forma de fusionar lo del tiempo real con lo de los turnos y demás de tal forma que si juego bien me recompense de alguna forma estaría bien pero si lo único que va a pasar es que yo ataco primero y bien lo encontrasteis a me tienen que beneficiar que es el primer combate obviamente sólo he visto autoataques así que no tengo ni puta idea pero esto puede estar muy bien si lo han llevado bien porque es algo que en un rpg por turnos que es lo que parece esto pero raro porque es en tiempo real pero los turnos te los buscaste un poco y demás no sé es algo que no había visto en juegos de este tipo y bien lo encontrasteis es inútil no hay nada que se le parezca por aquí están buscando algo o sea que todo maldición buscadlo todo ha sido un paripé para buscar algo en la mansión te repito sidney antes estaban buscando a sidney sidney está ahí los refuerzos están al llegar el que es jardín acaso quieres irte aquí con las manos vacías muchos lo que he dicho antes muchos nombres muchas facciones muchas mierdas no se me van a quedar en la cabeza ninguno así que no voy a entrar de la historia hasta que lleve de 50 horas o hasta que me lo revea 20 veces porque son muchos nombres de golpe en los primeros 10 minutos de juego así que no hay puta idea encontrando ahora me dice sidney jardín y no sé qué no se me quedan tantos nombres de golpe siendo la primera vez que los escuche más no asocio con las cosas que me han dicho que pasan en historia a ver el hiroshi minakawa tomo mi fujino en shiro nakatsu y suyoshi namiki pues me das por él tu puta madre los clásicos originales están caros aquí aquí también aquí también maldito depende del juego siempre maldito duke donde se ha escondido depende siempre del juego estás seguro de que aún está aquí ahora te leo el resto y esa cosa realmente existe pero qué cojones estáis buscando gente decido mucha intriga por aquí y esa cosa realmente existe a ver de qué están hablando a ver de qué están hablando esa es sidney que lo estaba buscando antes del otro colega dudas de mí jardín dudas de mi poder perdóname no fue mi intención pero sidney si nos quedamos más no podremos escapar ya ha dicho que no se quiere ir con las malas vacías eso es una armadura color carne o es que está o es que esa típica armadura de mujer que es en plan para qué llevas eso si no te cubre o no la típica armadura de mujer o sea no típica armadura de mujer típica armadura de mujer de los juegos de fantasía que es como eres mujer tienes que ir desnuda porque se va a poner hay según que armaduras que para eso no te pongan nada pero bueno muy bien coge al niño y ven conmigo rápido digo yo que lleva un peto del cuero o algo pero vamos a ver del mismo tono que su piel así que es raro si tiene que ser un peto porque está aquí todo cuadrado no te pongas en mí una espada que flota cojono o tengo una ballesta mi ballesta está apuntando el corazón poco flipado también el compañero un poco flipado esa ballesta no la tenías antes tenés una espada date la vuelta despacio no eres un caballero verdad atarte las piernas con esta cuerda pues se las va a estar flojito yo creo un risk un risk breaker breaker un perro del parlamento risk breaker literalmente traducido al español sería rompedor de riesgos o algo así risk breaker a partir de ahora rompedor de riesgos o sea un puto mercenario de cambiar el parlamento o algo así acaso no me has salido átate ahora o sea yo para atarme a mi mismo me ataría bien flojito o con un nudo automiardal este es un desafortunado giro de eventos vamos a tomar por culo payaso detente pues te mato payaso es lo que hay o sea es como si te estés apuntando con una pipa y me dices pues te hago una técnica de defensa personal no se que pues te disparo pero ahora la pava esta va a ser poderosa y se la va a sudar la flecha en el corazón o eso o el pavo que estaba buscando a Sidney dirá oh no has matado a Sidney no sé Sidney no está muerta ok ah no no está muy bien yo yo soy el que buscas si hay flecha en el corazón me sudan los cojones jardín ve rápido ve a Leamont Leamont eso está en francés o o a Leamont de what Leamont no creo que está en francés que se ha olvidado traducido así que faltan letras pero detente el virote en el corazón le suda la polla a la pava esta ojo al espadote que ocurre aquí deberías estar muerto Sidney es un tío o una tía o sea tiene más tetas el prota que en la pava esta pero o pavo no sé qué de un cuento de adas no lo he leído porque creía que lo iba a poder saltar pero fuck voy a estar más atento me revisaré el stream para enterarme bien es un pavo ¿no? yo creía que era una pava se llama Sidney Sidney es el nombre de pava de toda la puta vida de Dios o sea a mí no me jodas es como no está por aquí Vascon Dorva Vascon Dorva se llama Michelle y me dice no Michelle es nombre unisex Michelle es nombre de tío yo qué sé Apenas me hiciste un rasguño te ha atravesado el corazón de lado a lado y te está saliendo sangre por la boca no sé yo yo iría a ver a un médico si me pasara a mí y esta sí que se puede saltar parece bastante trapito yo iba a decir ve esto waifu pero bueno tiene una cara bastante rectangular igual sí que es un pavo y ha dicho y se está refiriendo a él en masculino no sé a mí si me dices que tiene rabo con esos pixiles pues no te sé qué decir pero yo creía que era una pava yo qué sé Cindy en nombre de pava de toda la vida Ja Apenas me hiciste un rasguño eso me ha metido un virote en el corazón payaso deberías mostrar más respeto por los cuentos de hadas Risk Breaker o romper riesgos rompedor de riesgos debería mostrar más respeto por los cuentos de hadas Risk Breaker si te corta la puta cabeza que me dices Detoc oh es Detoc ah te tengo que ser el nombre de su mascotita ok buena mascota si tengo que pelear contra esto que pasa que si te saltas el prólogo te saltas todo tengo que pelear contra esto tiene los ojos en la mierda o sea le han metido todo a Jun, a Pijama a Kasu a Toyo a Maehiro a Takayuki a Suguro estoy jugando contra un Pau con Skill Dream me quiero medio oh tienes que jugar contra mi Spiral Dragon mis disculpas no tengo tiempo para jugar contigo vuelvo a repetir yo me salté la intro y no había nada de esto su puta madre o sea cambio el juego si te salgas la intro porque como tengas que pelear contra el dragon cuando te salgas la intro no peleas contra esto algo tiene que pasar no me jodas aunque el combate de antes tampoco lo hacías que cojones o sea te saltas la intro te saltas todo el puto juego ok el Cindy se va a toda la puta mierda y con Hitoshi Sakimoto Minoru Wakao y Tomohiro Uyajima también ahora os leo gente como haya combate contra el dragón no me lo creo que pasándote saltándote la intro te saltas todo esto está reventado el puto de la banda tengo que pelear contraria en serio what espera espera a ver gente luego ¿qué pasa aquí? me pulso a start ah si pulso a start puedo mirar en primera persona aliento de fuego ataque especial ok supongo que me me quita 6 6 5 7 vale solo puedo pegarle la pata derecha que es lo único que está a rango 24 a 100% y le he quitado 28% firebreath está intentando rodearla a ver si me podía poner detrás pero parece que era mejor atacar de todo el rojo de golpe vale cabeza 26% 26% le puedo dar en dos partes le he quitado 58% o sea que lo del 26% no indica le puedo pegar otra vez no le puedo pegar otra vez cabeza quizá en alguna parte le habré hecho un critical quizá en alguna parte le pueda turtir o en otra le puedo yo que sé cortar una pata y que no ande o ataque especial cuidado os voy a enseñar específicamente insisto ah vale pues dos golpes se va se va como hironobu sakaguchi eh ese me suena un huevo hishashi suzuki y tomoyuki takechi hironobu sakaguchi ah coño ese es un pez gordo de square claro que me suena no dejabas hironobu sakaguchi ha hecho este juego pez gordísimo de square pero gordo gordo de cojones hironobu sakaguchi ha hecho este juego tiene que ser bueno no por algo de recordado como un classicazo yo no tengo ni puta idea de algo que no estoy ojo a ver cuando me dejan jasumi matsuno a ver cuando me dejan guardar y os enseño todo eso porque esa o sea vale que el combate contra el boss ha sido no ha sido un combate contra el boss al final le he metido dos estes y se ha pirado pero bueno no lo he hecho no sé si esta en francés o yo lo leo en francés la monde ¡Oleamonde! No, hay más. El cuerpo es el recipiente del alma, un títere que se doblega bajo su propia tiranía. Y he aquí que el cuerpo no es eterno, ya que debe alimentarse de la carne de otros para evitar volver al polvo del que procede. Es por eso que el alma debe engañar, despreciar y asesinar hombres. A.J.Duray o E.J.Duray o como rapper o algo, vaya suerte. A.J.Duray, te follan. ¿Hola? Oh, hola. Ah, va por tiempo, va por culo. Espera. Así que los caballeros que vinieron no eran del rey sino del cardenal Batistum. Tu puta madre con los nombrecitos, las facciones y su puta madre. O sea, tanto el nombre al iniciar un juego, mal. Mal asunto, no me acuerdo. No me acuerdo. Los caballeros de la cruz guiados por Guildostorn, señor. No me acuerdo. Las ojos carmesí al servicio directo del cardenal, mi señor. Mansión secundaria del duque Bardorva, Greylands, 5.38 de la mañana. Todo ha pasado en la misma noche, parece, ¿o qué? Eso es tres horas después de lo de la catedral. Guildostorn dirige sus hombres hacia Leamond, persiguiendo a Sidney. Ya veo. Envía a uno de tus hombres disfrazado como esos caballeros sagrados e incendiad la mansión. Ok. ¿Fuego, mi señor? Sí, incendiar viene de pegarle fuego a las cosas, ¿no? Este tío es gilipollas. Ese idiota de Sidney usó su wyvern. O su wyvern, ¿no? Como lo quieras pronunciar. No dejaremos testigos que le cuenten a todos lo sucedido. El wyvern, que estaba más en la mierda que su puta madre. Tenía metales en el ojo, ¿no? Pero los rehenes, su familia... Irrelevante, ¿eh? Que arda todo hasta los cimientos. Le suda los lupones. ¿Qué hay del parlamento? Mmm... Iba a hacer un spoiler de Star Wars, pero... Eso. Los VKP, caballeros de la paz en Valencia, han formado un escuadrón para eliminar las pruebas. Los... Los... Los rompedores de riesgos. Los risk breaka... A... A... esos perros entrometidos. No sé leer. ¿Qué deseas, señor? La... La... A... A... Es tuya. No dejes que nadie le abandone. Puedes enfrentarte a Sidney y a las hojas allí. ¿Y el parlamento? Yo te lo daré con esos perros guardianes. No te molestarán. Y el señorito Joshua... Otro puto nombre que me ponen por primera vez y no sé quién cojones es. Que es el hijo de... Tu puta madre. Demasiados nombres, eh A mí me estás haciendo un puto, tío Él es mi luz, mi alma Si algo llegara a pasarle He entendido, mi señor O sea, que lo proteja O algo así Ojo El... El crío este me suena de algo Yo he visto una imagen similar en algún sitio Parece un crío normal, pero Como que he visto esa imagen Estoy destinado a mierda, no lo he leído, fuck Tengo que revisar todo el stream entero Que hay textos que los puedo saltar Y hay textos que se autosaltan Entonces no me he enterado muy bien de todo 11.42 de la mañana Mañana movidita, aquí no he dormido ni Cristo Se lo han cepillado Se los han cepillado a todos Y esta pava es la compa Se los ha cepillado a todos Esta, ¿cómo era? ¿Chris? ¿Liz? No me acuerdo del nombre La Monde es una vieja ciudad Con una historia de más de 2000 años Sus muros presenciaron muchas batallas Y son más resistentes que el más fuerte De los muros de Valencia Y con los rayos del sol que atraviesan el cielo La belleza de sus radientes colores Supera la de cualquier lugar Vale, pues no se puede saltar No me acuerdo de que me he saltado la escena entera No, otra vez no Ya me he saltado la escena entera Porque aquí es exactamente Cuando empiezas, cuando te saltas todas las intros No hacen ninguno de los combates que he hecho hasta ahora Esto es lo que yo había visto Había visto esta sala La siguiente y la siguiente ¡Suscríbete al canal!